Música Sueño una tarde de agosto Que tengo junto a mi tu mar Juego con las olas santas Rompiendo bajo el ocaso del sol Y no hay un lugar mejor donde estar Que a la sombra de tu piel Junto a mi tu mar No importa que no sea verdad Si despierto es mucho peor De aceptar Porque tú no estás Solo hay un sofá Y un ventilador En mi pequeña habitación Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!